Transmite LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde casa de gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 122. El Estado Mayor Conjunto comunica que la tripulación del buque pesquero argentino Narval, hundido el 9 de mayo del corriente año por el ataque de aviones ingleses mientras desarrollaba tareas normales de pesca, será trasladada a Buenos Aires a bordo del buque argentino Piloto Alsina. Esta unidad tiene previsto su arribo al puerto de Buenos Aires, dársela norte, sección séptima, mañana, 3 de junio de 1982, a partir de las 8 de la mañana. Repetimos el comunicado del Estado Mayor Conjunto número 122. Comunica que la tripulación del buque pesquero argentino Narval, hundido el 9 de mayo del corriente año por el ataque de aviones ingleses mientras desarrollaba tareas normales de pesca, será trasladada a Buenos Aires a bordo del buque argentino Piloto Alsina. Esta unidad tiene previsto su arribo al puerto de Buenos Aires, dársela norte, sección séptima, mañana, 3 de junio de 1982, a partir de las 8 de la mañana. Directamente desde la Casa de Gobierno, ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión, las que, a partir de este momento, continuarán con sus respectivos programas.